Villahermosa, Tabasco, a 27 de septiembre de 2012. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, los legisladores Andrés Ceballos Ábalos y Fernando Morales Mateos presentaron una propuesta para exhortar al Congreso de la Unión a que en la reforma laboral en proceso de dictaminación proteja los principios constitucionales y los derechos laborales de la clase trabajadora. En la solicitud presentada en forma conjunta por el presidente y secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso local, Ceballos Ábalos y Morales Mateos, respectivamente, surge en respuesta a la solicitud de diferentes dirigentes de sindicatos independientes para pronunciar su rechazo a la iniciativa de reforma laboral que vulnera sus derechos, enviada por el presidente de México, Felipe Calderón. Al leer la propuesta en tribuna, Ceballos Ábalos subrayó que el Congreso de Tabasco no debe permanecer ajeno a este asunto. Por ello, consideró viable que, como integrante del constituyente permanente de la nación, la LX legislatura local debe exhortar al Congreso de la Unión a que en el estudio del tema, cumpla a cabalidad las disposiciones de la ley suprema del país. Se observen también los instrumentos internacionales y se preserven los derechos de los trabajadores. Posteriormente, el diputado Fernando Valenzuela Pernas, del Partido del Trabajo, subió a la tribuna para hacer algunas aclaraciones pertinentes. No es un modelo de productividad, es mentira. No es un indicador de competitividad. Se tiene que modernizar la ley. Pero en pleno equilibrio de justicia social, en pleno equilibrio de nuestra propia historia, porque si lo vamos a hacer, entonces es el momento de que empecemos a discutir en todo el país si ya podemos empezar a desconocer esta constitución para dirigir una nueva conforme a la realidad del tiempo. Por el pueblo mexicano, por el discurso que nos está enseñando. Esto tiene mucho a la ley de justicia, no es novedoso. Y no se tiene que aprobar de inmediato. Te pronuncio absolutamente en contra con la justicia como que están haciendo, y porque sin lugar a dudas no están afectando ni la historia ni las justicias históricas sociales. Muchas gracias. Finalmente los diputados del PRI, Luis Felipe Madrigal y Fernando Morales, se subieron a la tribuna para defender lo indefendible como es su costumbre con su muy característico estilo cantinflesco. Gracias. Gracias. Gracias.